Amigos, nos encontramos en Tecozautla. Estoy contenta de compartir con ustedes esta parte histórica, cultural, porque muy cerca del centro de Tecozautla, de este lugar con un clima maravilloso, donde hay mucha fruta que comer, muchas plantas, pues tiene también cultura. Visitamos su ex convento de Santiago Apóstol y en este momento quiero invitarles para que el fin de semana se den la oportunidad de conocer Tecozautla. Es un pueblo mágico y ustedes puedan venir a hacer un sendero, una ligera caminata y puedan descubrir el barrio Los Arcos. Hay un acueducto de nombre Asequio, que es un canalete de agua de nuestra época en la que la colonia llegó y se pudo acomodar para poder dar vida. Uno de los habitantes de este lugar decía, el Asequio, que es este canal de agua, es el que parió Tecozautla. Me pareció de una manera muy romántica. 1628 comenzaron a construir este acueducto y eso es cultura viva. Esto es lo que somos, esto es lo que tiene Tecozautla. Es un recorrido que se puede hacer en bicicleta, que se puede hacer caminando, pero sobre todo disfrutar. ¿Saben? Hay nogales, zapotes, bueno, árboles con un follaje tremendo para poder pasear, para poder recorrer lo que son los pueblos mágicos. Por supuesto, Tecozautla tiene el viñedo, tiene el géiser, tiene artesanía, pero sobre todo tiene cultura viva. Tecozautla es un pueblo mágico de Hidalgo y, bueno, el acueducto de Los Arcos es una prueba de los muchos tesoros escondidos que tienen. Termina en la presa El Saus y es un recorrido de varios kilómetros. Si tú tienes bici, lánzate a Teco para hacer este recorrido que de verdad es encantador. Hidalgo tiene algo y es lugares por descubrir. Los invitamos este fin de semana a Teco. ¡Sí!